Hola amigos que tal Hoy vamos a empezar con un nuevo juego en linea No me se bien su nombre Así que ustedes lo van a ver ahorita en el titulo Y pues espero que les guste Y dejen su like y suscribanse De todos modos Si ustedes quieren que estén jugando con ustedes en linea Dejen en sus comentarios Y con mucho gusto nos conectamos todos en una partida No se les olvide como les digo Suscribirse, dejar su like Y si quieren que estén subiendo mas juegos Pues con mucho gusto lo haré Lo hago para detenerlos, no para otra cosa amigos Así que empecemos Porque ya empezo a cargar un poco mas rapido Lo unico que no me gusta de este juego Osea me gusta mucho Pero lo que no me gusta es que sale mucha publicidad Demasiada publicidad sale en este juego Ya por fin De tanta publicidad Por fin ya Ese me acuerdo porque me lo habían recomendado mucho antes Pero yo no lo jugaba por lo mismo Porque decía Se ve muy jalado Pero ahorita que he estado jugando Me encantó este juego Me encantó Así que pues empecemos amigos Le vamos a dar duelo por equipo Después Si se puede En solitario Pero ya en los siguientes videos ¿Va? Ya si ustedes quieren Pues me conecto también con ustedes Y mi hermana ¿Vale a hacer? Ya Pate Ya Pate Pate Ya empezamos Espérate 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 ¡Eres del loro ¡Basta tú! Ya Oh Dios Lo más chistoso de esta animación Es que está bien corrobado Nos dejamos con una buena muerte Lo cargamos Y nos apoyamos a los cintos Aquí a veces se esconden mucho Son tan maricas que se esconden los nuevos Nosotros empezamos a romper la patria de un Ahí se puede pasar con un ¡No mames! ¡Hijo de puta! ¡No lo vi! Changos ¡Error Error 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 Mío ¡Pues mir ¡Glor! ¡Pues las que partamos de una viola! ¡Ay no es que hasta! Este es el compañero Es que los dos me follaron Yo no pedí el trío ¡Piu 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 Piu Piu ¡Piu Ya! Se termina el tiempo Pues empezamos a la mitad Pero sigamos en la siguiente ronda Y pues después de esa ronda Pues Ya veremos Ok Me dieron con falta de pantalones No tengo pantalones ¿Ya vieron? Y me dieron brasieres No sé si son brasieres Es una playera Pero parece brasier Así que ¿Cómo me vería con sus pe? ¡El tibis tibis! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se llama? Pepa Ah no, Pepi Eduardo Manito ¡Fuckin' me! Ok Voy a saltar Dios Pedra Y después A ver qué pasa Me gusta ¡Ah! Me quería quitar las muertes Chale mijo Yo soy de las muertes mijo No lo mataba Me follaba ¿Cómo se? ¿Se la va a matar? No, lo muestro La muerte Pero pues bueno, bueno Es malvo A la base No le doy ni con escopetas Y es que se me laquea mucho Con el propio internet Que está muy bajo ahorita Y tengo problemas ahorita Pero pues no O sea, no es gran cosa El problema de internet Así que pues no me preocupo demasiado Me preocuparía si se crashea Además se baile aquí hasta Dejo de grabar Creo que son menos De tipo En el mismo modo A lo más Yo estaba diciendo Esto es el avalo De la victoria ¿Dónde le perro? Lo maté Lo maté Lo maté Lo mató Peppa Me quiso mi muerte Peppa Maldita Peppa Me de Me de No veo muchos enemigos La verdad Siento que ya se desconectaron De plano Dijeron Son muchos Estos tipos de puta No se van por esto Al menos lo que estoy viendo Me toco O sea Si hay mucho De nosotros A menos de ahí Pero bueno Bueno Me mataron Me mataron Y me he quitado mi No se No le hago de pedo No se ni que es Pero como les digo Veo pocos jugadores O sea Esta comparación Veo que son los más que ellos Y me partaron Y me partó Y me partó Otra partida Porque la sentí muy Pero muy floja la partida Quedé en primer lugar Es que hoy somos los niños Estamos parejos Pero sentí que éramos muy pocos O no sé, sentí que no dieron batalla Porque somos Dos, cuatro Y ahora Es que no sé El mapa al límite Odio los mapas que duran un montón Porque ayer en la noche me puse a jugar un rato No terminaba el tiempo del mapa Y ya me estaba faltando Así que pues me tocó jugar con otros Somos dos contra tres, ok Me vale Les vamos a dar una rasguez a esos manditos No me lo da Nada pues Suicídate Creo que soy el único O sea, no veo ninguno de mis chicos Para que mentirles No veo a ninguno de mis chicos O sea No sé, siento que Me han estafado a ellos Nada más así pueden Con bastante de los carros No pueden Con solos, con peta O sea, no pueden Son unos putos No pueden No hay ninguna de las opciones, no hay ninguna de las opciones Pero para mí eso no es la opción No hay ninguna de las opciones No tengo una charla porque se abri un juego y se entiende No hay ninguna de las opciones ¡Ahhh! 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 ¡Ok! ¡Divemos 7 nortes! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Así que! ¡No tenemos nada perdido! ¡Está bien! ¡Ahhh! ¡A악! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Ahh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siguitas! No se lo peguen ya no es el pezor de ahora Así son Pero se la peguizan No se lo peguen Creo que ya murió O sea, lógicamente No se lo peguen No se lo peguen Carga la escopeta Me va a disparar Y me va a disparar I don't fall out No se lo peguen Auuu Bueno, ya no S erk estructura Después de una noche ... ... El No maté conmigo bitch te vas conmigo Si 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 y la última partida 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 Vamos a probarla Vamos a probar esta arma Y nos vamos, si no la agarra pues En plano nos vamos de la apertura Si se me hizo raro esta arma Así que la quiero probar Pero como les digo si no aparece El juego está Esta arma hermosa me largo No, no se puede probar Así que Así que eso es todo Vamos a probar Sus comentarios me déjenlos Si quieren que se subieran más juegos en línea Pues déjenmelo ahí escrito De todos modos yo estaré contestándoles Suscríbanse Y pues espero que se quieran conectar Un rato conmigo a jugar aquí O en otro juego en línea para Android Con mucho gusto De todos modos creo que va a haber un torneo en estos días Y este es el conteo Así que esperamos hasta este día Vamos a mejorar Y pues si ustedes quieren entrarme Pues nos lo entregamos todos Y nos lo agarramos a todos Y hasta luego Y chao Cuídense